a eso de las 5 30 de la tarde el domingo 11 de enero de 2015 en el kilómetro 116 de la aldea del campamento chiquimulía sobre la ruta que conduce descuintla al salvador quedaron esparcidos sobre el asfalto con estado inconsciente luego de chocar contra un trailer que se conducía al salvador milton josé albedaño de 32 años de edad originario y residente de aldea el regalito oratorio santa rosa josé meri ortiz najarro de 32 originario y residente de pasaco gutiapa y armando padilla bautista de 46 originario y residente de aldea la llave chiquimulía porque fueron trasladados por bomberos voluntarios al hospital de escuintla vecinos manifestaron que los antes mencionados se cruzaron de manera imprudente la ruta cuando salían de la calzada josé valle hacia la ruta seador sin darse cuenta que pasaba un trailer contra el cual chocaron minutos después del hecho de tránsito fue aprendido por la pnc sergio garcía saldaña de 40 años de edad originario y residente en el lote 11 sección b colonia los sauces guanagazapa esquilgla quien es el piloto del cabezal placa 709 blz el cual conducía de la capital hacia el salvador contra quien colisionaron los motociclistas a un costado del vehículo